Echome mis cabañuelas en esos días del año Y no me salen las cuentas de tu amor ni de tu engaño Que detrás de tus enaguas te seguí yo como un perro Y no habrá bestia en el campo que aguante mayor desprecio Después de regar tu huerto y empujándole a la noria Te comiste tú a la berza con otro en distintas mesas Y aunque no tenga remedio, cojo la vereda de en medio Y aunque hoy no tenga fortuna, esta noche hay luz de luna Y hoy me voy a emborrachar por el amor que perdí Con las uvas que pisé, como me pisaste a mí Y esta rabia que ahora emana de lo profundo del alma La soltaré entre las aras por los caminos del alba La soltaré por el río, lejos del cariño mío Beberé vino y más vino Le hablo al agua, luego me limpio la cara Con la luna de testigo Cuando se vaya la noche Nacerá Nacerá un nuevo camino Toda la vida cantando Toda la vida cantando De granada pa' pozo blanco Media vida en las aceras Media vida en las aceras Y la otra media en el campo Y la otra media en el campo Por los caminos del mundo y de granada Pa' pozo blanco Con lo que yo te he querido Con lo que yo te he querido Pero más me quiero yo Díselo Eso es Quieres, pero es Échome mis cabañuelas Cuando arranco el nuevo año Y ahora sí cuadran las cuentas Y el huerto viene cargado Sin empujarle a la noria Con la lluvia se ha regao Toda la vida cantando Toda la vida cantando De granada pa' pozo blanco Media vida en las aceras Media vida en las aceras Y la otra media en el campo Por los caminos del mundo y de granada Pa' pozo blanco De granada pa' pozo blanco Y la otra media en el campo De granada pa' pozo blanco De granada pa' pozo blanco Y la otra media en el campo Verdad Gracias por ver el video.